Checa lo que me acaban de traer del mar, unos ostiones en su concha super frescos que me los voy a llevar a la parrilla a gratinar y darles un sabor de ahumado espectacular. Quédate conmigo para que veas el resultado final. Como esta es una preparación muy rápida y muy sencilla en lo que es el asador, voy a poner solamente media bolsa de carbón. Vamos a dejarlo que prenda en lo que vamos a preparar nuestros ostiones. Aquí tengo aproximadamente una docena de ostiones en su concha bien bien frescos. Estos ya los lavé un poco y los vamos a abrir. Si se fijan aquí tiene una ranura en la que vamos a meter nuestro cuchillo. Bueno me voy a ayudar con un trapo aquí para no irme a cortar. Les decía aquí tiene una ranura donde pueden meter el cuchillo. Le vamos a dar unos golpecitos y se abre un poco más. Yo lo estoy haciendo aquí con un cuchillo pero si tú tienes un abridor de ostras es mucho mejor. Ya que vemos aquí la abertura empezamos a meter el cuchillo y hacemos un movimiento para que se puedan abrir. Despegamos nuestro ostión de la concha de arriba y así los vamos a ir abriendo uno por uno. Le damos unos golpecitos y lo vamos a abrir aquí. Estos a mi me los trajeron así cerrados y bien frescos pero tú en el mercado los puedes pedir que los abran. Y solamente les dices que si te pueden regalar unas conchas para poderlas poner en tu asador. Ya que los tenemos todos así vamos a hacer un preparado de ajo con mantequilla. Ahí te va como. Vamos a picar entre 3 y 4 dientes de ajo. Esto si me gusta hacerlo a mi bien bien finito para que no te vayan a salir los pedacitos tan grandes. Vamos a picar muy muy bien. Y en una cazuelita vamos a poner una cucharada de mantequilla sin sal. Esta la vamos a derretir un poco. Esto lo vamos a hacer a fuego medio bajo. Vamos a poner todo el ajo que picamos. Y lo vamos a dejar aproximadamente un minuto. Acuérdate que es fuego bajo para que no se nos vaya a quemar la mantequilla ni el ajo. Ya que veamos que tenga así esta espuma vamos a agregarle una cucharada de chile quebrado. Esto le va a dar un sabor muy muy rico a nuestra mantequilla. El ajo, el chile y la mantequilla hacen una explosión de sabor. Ya que se integraron aproximadamente unos 2 minutos vamos a reservarlo un poco. Nuestros ostiones únicamente los vamos a sazonar con un poco de pimienta. Ya sabes si tienes recién molida es mejor, pero si no le puedes poner de la que tú tengas. Y le vamos a empezar a poner nuestra mantequilla compuesta. Vamos a irle poniendo uno por uno una cucharadita más o menos a cada ostión. Y al final toda esta mantequillita que nos quedó también se la podemos poner. El olor que se siente entre mar, ajo, mantequilla, no, 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 todo está excelente. También voy a picar un poco de espinacas que esto le va a dar mucha frescura y aparte de todo le va a dar un sabor muy muy rico a nuestros ostiones. También le vamos a poner un poco a cada ostión. Si te fijas no es mucho, es poquito, poquito de todo casi casi como para ir preparando cada bocado. También le voy a poner un poco de queso parmesano. Yo te recomiendo que sea queso así parmesano entero y que tú lo puedas rallar porque el de bote sabe muy muy diferente. Este tiene un sabor fuerte pero muy muy rico y a estos ostiones les queda la verdad al punto. Le vamos a poner también su queso parmesano. Ya vas viendo como va haciéndose toda la composición de estas ostiones. La verdad huele muy rico, se siente el mar. No, no, ahorita vas a ver. Pues ya nuestro carbón está bien prendido. Esta vez no necesitamos tener un área de fuego directo y fuego indirecto. Van a estar aproximadamente entre 7 y 10 minutos, o sea no es mucho. Los vamos a empezar a colocar aquí en la parte del centro. Van a estar muy muy rápido, es lo que les decía. Y les voy a poner estas astillas de madera de mezquite. Que estas son las que le van a dar un ahumado espectacular a nuestros ostiones. Ya la verdad se me está haciendo agua a la boca nomás de verlo. Acuérdate que esto es un platillo así como una botanita para con una cervecita y todo perfecto. Los vamos a tapar y los vamos a dejar aproximadamente entre 7 y 10 minutos. A los 5 minutos los podemos revisar a ver que tal van. Te fijas todo el humo del ahumado que empieza a salir. Este humo es el que les va a dar el toque especial. Pasaron aproximadamente 7 minutos y ve como se ven ya. Checa como está nuestro quesito parmesano. La verdad es que este queso le da un sabor delicioso a los ostiones. Es otra cosa este tipo de preparación. Ve nomás como burbujea ya. No, no, no. Está delicioso. Los volví a poner aproximadamente estuvieron 10 minutos como te decía. Y ahora sí los vamos a retirar. La verdad es que es una cosa increíble como están estos ostiones. Pues ya únicamente para presentar vamos a poner una cama de sal. Este es sal de grano. Y vamos a ir colocando nuestros ostiones. Bien gratinado ese queso. Con muchísimo sabor. Con el ajo, el chile quebrado, las espinacas. Checa nomás como están. Bueno, pues como ya sabes vamos a ir a la parte que más me gusta. Vamos a probar estos deliciosos ostiones. Acompañados con una cerveza bien fría. Como te decía, la verdad el sabor está espectacular. Esa mantequilla que hicimos compuesta está de lujo. Y toda la composición del ostión bien fresco, espinacas, su queso parmesano le da un sabor increíble. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes que todos los ingredientes están aquí abajo en la descripción. Si tienes algún comentario o alguna duda me la puedes hacer aquí en la caja de los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.